Como bien decías, hay un corte y un cabo vehicular sobre San Nicolás de Barís. ¿Cuál es el problema? Están los PIL y la gente de Guat. Todos los estudiados de educación, becados, PIL, tutorías, que nos vienen prometiendo hace años, hace planta. Los PIL están medianamente, pero mal pagados. Pero todos los demás estamos en el aire. Y además se toman los chicos de Guat, de la SAP, que no les deben, les deben. ¿No decían que los PIL era lo mismo que la planta permanece? No, no, no es nada. No se equipara el sueldo para nada. También les hacen valer una antigüedad que no es real y todo eso. ¿Cuántas personas son afectadas aproximadamente? ¿Tú saben? ¿Cuántas personas en la plaza? El 9 de julio para los niños de la Concefalia. Y para ellos se toma más de 4.000, ya. Llevando la documentación que el documento y el equipo del colegio. Es porque ella dice que después va a hablar por nosotros. ¿Ustedes exigen la prepacia en plana? Sí, yo tengo 8 años de beca, con la beca laboral. Sí, yo tengo 8 años de beca, con la beca laboral. Ahora hemos 1850, nada. Yo tengo 3 hijos. ¿1850? ¿1850 la educación, beca? ¿Y hacemos los mismos trabajos? ¿Y hacemos los mismos trabajos? ¿Cómo se llega? Hacemos los mismos trabajos que en planta permanente. Pero sin ningún tipo de beneficio. Yo tengo razón fiel, yo tengo razón fiel. ¿Ustedes habrían prometido que iban a pasar a plana? Bueno, la primera vez que ha habido elecciones, nos han prometido, nos han prometido, nos han usado, nos han llevado a una cosa desgastante, hartante, años trabajando para un gobernante, para el otro, para el otro. Bueno, ahora, peor. Ahora, directamente, con las últimas elecciones, no sé cómo vamos a salir adelante. Esto es el miedo de nosotros. Le cambia algo de los gobernantes y esto lo pasa con nosotros. Empezar de cero. Empezar de cero, y no puede ser, yo tengo 8 años. Lo único que le pedimos al gobierno, donde los hijos puedan tener un beneficio. Eso lo único. Nos dijo el señor Walter Flores, ministro de Educación, que nosotros los becados del ministerio no existimos. Eso lo dijo el señor ministro de Educación. Y no existimos. ¿Cómo que no existimos? Si la escuela funciona también gracias a los becados. Sí, claro. Como que no trabajamos. Bueno, es... Digamos, los becados de Educación. Pero también está la gente de Guatre. Ustedes, que han tenido un conflicto terrible, ¿no? Que han dado a los peces sin trabajo. Sí, ayer los desalojaron, mandaron más de 5 o 6 personas policiales para cada uno. Así, pasivamente, hemos ido, hemos tomado la fábrica, pasivamente, y ellos sacaron, de hecho, juez Martínez, con la orden, y no había un denunciante que tengo que desalojar. Ese predio está hace 3 años tomado por el gobierno, apropiado, mejor dicho, y ya está haciendo trabajo gente negro. No se lo hemos sabido. Salieron con que... No se podía blanquear, se blanquearon 10 personas nada más. Hubo un contrato firmado que estaba la Secretaría de Trabajo, que se lavaron las manos de la Secretaría de Trabajo principalmente. No cierran el predio, porque están funcionando. Dijían que se los... ¿A qué? Estaban en negro. Hemospedio es ese, pero ¿qué es lo que dicen ellos? Que no los pueden pasar en planta, directamente se les hace una liquidación. ¿Y los... ¿Echaron directamente? Directamente. Cuando los... Que los dijeron que no hay más trabajo, que no hay sueldo, no hay dinero para que el Estado les pueda pagar, ocuparon 40 bolivianos. Estaban trabajando. El tema del tomate. En negro, ¿no? Diciendo que nosotros no tenían plata para pagarlos. Así que ahora el señor Venecia, queremos que dé la cara al señor Venecia, como fue a gritarnos ahí, como cara dura, que si no lo pagan nosotros, íbamos... Perdón. Íbamos a pasar cada día antes, íbamos a ir presos, y no hay mejora nunca más nada. El sueldo, el sueldo de ese mes, no los pagaron. Éste va a estar enero y no, y los detenieron a las quince horas. ¿Y qué cuántos empleados son, más o menos? 36. ¿Y hace cuánto venían trabajando ahí? Y hace... Tres años más o menos. Ah, bastante. Sí. Y estos ya tienen varias denuncias, pero nunca se mueve nada. ¿Con qué crees? Ya hay desvinculados, ya no tienen más trabajo. Ni en negro ni en blanco, nada. No lo quieren pagar, quieren dar miseria y quieren pagar. La gente que pusieron en el blanco. Crías nada más que pusieron en el blanco, pero la pusieron en otras app, que nada que ver donde nosotros prestamos servicio. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Ustedes van a estar acá manifestando... Hasta lo último. Que de... ...de la jera, este... Casas, como fueron a pedir el voto, que fueron personalmente, así venimos personalmente, a la casa del gobierno, y a Miguel... Miguel merece que se venga acá. Que dé la cara. A ver... Ellos son los responsables... ¿Cómo es la metodología que están haciendo de corte? ¿Se dejan pasar la... ¿Qué? ¿Cómo hacen? Vamos a cortar... Corte general, porque ya hemos sido bastante pasivamente, hemos hecho las cosas, y nunca lo dieron buenos resultados. Bueno, vamos a volver entonces, Carlitos, a ver qué es lo que... Hasta hace un ratito, ellos dejaban pasar, digamos, por minutos, así, a los vehículos, pero ahora ya, digamos, la patencia, al no tener ningún tipo de respuesta de nadie, no pasa a nadie, por San Nicolás. Bueno, perfecto, o sea que se van a quedar ahí ya, ¿no? Definitivamente... Se van a quedar aquí, hasta que alguien... Ah, sí, creo yo, de la respuesta, pero reiteramos, son los Piles de Educación, sumado a la gente de Huatre, que directamente se quedaron sin trabajo, los muchachos. Esos son de Santa Rita, ¿verdad? Exactamente, de Santa Rita. Bueno. Y ayer tuvieron un conflicto tremendo. Bueno, vamos a estar atentos, a ver qué ocurre, porque ya veo que han cortado el tránsito, en la principal arteria del microcentro de la ciudad, ¿no? Con todo lo que ello significa, y veo que están muy preocupados, y algunos con la voluntad de quedarse ahí en el lugar. No, es que ustedes planifican quedarse directamente a casa, se tienen que quedar todo el día, y se van a quedar todo el día. Quedar, no necesito ganar más, no puede ser, con la mitad de los que gano, hace dos años, no, no puede ser, yo de ahí va voy a quedar. Se van a quedar acá, Carlitos ellos, sí. Se va del gobernador, pero está diputado, que haga algo. O sea que, se van a quedar ellos, aquí, entonces, durante toda la jornada, el que hecho, más que todo, para la gente que tiene que transitar por San Nicolás de Bari, van a tener que doblar dos cuadras antes, de la zona del centro, porque se van a ver con este conflicto. Ahora ya la policía cortó el tránsito. Se van ahora a gestión educativa del Ministerio de Educación. Ah, se van al Ministerio de Educación. Bueno, perfecto. A ver, ¿por dónde van? Porque van a ir cortando el tránsito, así le decimos a los que, bueno, eviten circular por el microcentro de la ciudad, definitivamente. Se ocurre que van a ir en contramano por Pelagio Beluna. Claro, se van por 25 de mayo, y después Pelagio Beluna en contramano, hacia el Ministerio de Educación. Exactamente. Ahí se están trasladando ya, se está liberando entonces, calle San Nicolás de Bari, muy importante. Ya la gente va a empezar a transitar por San Nicolás de Bari, pero van a tener ahora el corte, en calle Catamarca y Pelagio Beluna. Atención con esto para la gente que tiene que transitar, porque la gente de Educación se está manifestando, acompañado con la gente de Huatre, y se van hacia el Ministerio de Educación. Bueno.